así amigos otro vídeo más para el canal de biker onyx ahora es un recorrido nocturno espero que les guste ahorita hace un rato hicimos lo que es este un hiper light y este es un recorrido nocturno para un paseo normal vamos a ver qué tal queda ahorita de noche y esto es para un recorrido nocturno y todavía van a estar los recorridos nocturnos posteriormente voy a hacer el vídeo también el recorrido de lo que es el panteón y vamos a contar igual un poquito de leyendas ya que aquí hay muchas leyendas entonces es lo que vamos a hablar próximamente amigos espero que les guste y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones aquí están los leones un poquito de mi recorrido nocturno bueno amigos espero que les guste y acuérdate de suscribirte al canal y dale like gracias